Hola, me llamo Erendira y soy voluntaria con la línea directa de protección al votante de Georgia. En este video te quiero explicar cómo llenar y firmar tu boleta de voto por correo. Votar por correo también se conoce como votar en ausencia y es seguro y fácil. Primero que nada, si tienes preguntas sobre cómo votar, puedes llamarnos a la línea directa de protección al votante de Georgia con cualquier duda. Al 888-730-5816. Estamos aquí para ayudarte y asegurar que tu voto cuente, sin importar qué partido apoyes. Ahora, solicitaste tu boleta por correo y ya te llegó. Si es que todavía no has solicitado tu boleta, haz clic en el enlace en la descripción de este video para saber cómo hacerlo. Se enviará tu boleta en un sobre que se ve así. Con Official Absentee Ballot, boleta de voto en ausencia oficial impreso en frente. Adentro encontrarás cuatro artículos diferentes. A menos que vivas en el condado de Gwinnett, todos estarán en inglés. Primero, las instrucciones. Tenemos una versión traducida de las instrucciones en este enlace. Segundo, la boleta. La mía es de Cobb County, pero si está registrado en otro condado, es posible que tu boleta se vea distinta. Aquí en la pantalla ponemos unos ejemplos de cómo se puede ver tu boleta dependiendo de dónde vives en Georgia. Tercero, un sobre amarillo. Y cuarto, un sobre blanco. Cuando leas tu boleta, vas a ver óvalos al lado del nombre de cada candidato. Llena el óvalo que corresponde a tu candidato preferido por completo con una pluma azul o una pluma negra. No pongas una X, ni una tilde, ni una línea, o solo un puto pequeño, porque si no, no se encontrará tu voto. En la página de instrucciones puedes ver cómo se debe de llenar los óvalos. Hazlo como se muestra. Si quieres, puedes pedir asistencia para completar tu boleta. Por ejemplo, si no hablas inglés, si tienes una discapacidad física que te impide votar, o si no puedes leer. Le puedes pedir a alguien que te ayude a llenarla. Una vez que termines llenando tu boleta, ponla en el sobre blanco que dice Official Absentee Ballot. Ballot must be enclosed. Este sobre se conoce como el sobre interior. No tiene una dirección impresa, como verás aquí. Después, sella el sobre. De ahí vas a poner este sobre con la boleta dentro del sobre amarillo. Dependiendo de dónde vives en Georgia, es posible que tu sobre exterior se vea distinto. Puede ser que sea amarillo por completo, o mayormente blanco con una raya amarilla por un lado. Ponemos en la pantalla unos ejemplos de los sobres que quizás verás en tu paquete. Una vez que todo se haya puesto dentro, tendrás que firmar en el exterior del sobre amarillo. Tienes que firmar en la línea al final del Oath of Elector o juramento del votante. Y debes firmar con la firma que típicamente usas. Por ejemplo, la firma que pones en un contrato, en un documento bancario o en tu licencia de manejar. En la línea abajo donde firmaste, escribe tu nombre. Si no recibiste asistencia para llenar tu boleta, ya está lista. Sin embargo, si alguien te ayudó a completar tu boleta, la persona que te ayudó tendrá que llenar esta sección abajo del sobre. Esa persona tendrá que poner la fecha, firmar y poner su nombre aquí. Y también tendrá que marcar la casilla que corresponde en la razón por la que el votante necesitó ayuda con su boleta. Si es porque el votante no habla inglés, marca aquí. Y si fue porque el votante está descapacitado físicamente, marca aquí. Si tu sobre exterior se ve diferente del mío, no te preocupes. El contenido es igual aunque el diseño sea distinto. Cualquier tipo de sobre que tengas, asegúrate de firmar en la línea correcta para ti. Y si alguien te ayudó, en la línea para ellos también. Aquí mostramos dónde firmar con cada sobre. Una vez que hayas firmado el sobre exterior, vas a sellar el sobre y ahora puedes decidir cómo quieres devolver tu boleta. Por correo o en persona. Para devolver tu boleta por correo, pon estampillas en el exterior y depósitala en el correo. Si no quieres devolver tu boleta por correo, puedes entregarla en persona a la oficina de elecciones de tu condado o depositarla en un buzón electoral oficial en el condado donde está registrado para votar. Estas opciones son buenas si no tienes estampillas o si está muy cerca el día de las elecciones. Así podrás asegurarte de que tu boleta llegue a la oficina de elecciones de tu condado antes del día de las elecciones y se podrá contar. Para encontrar la dirección de la oficina de elecciones de tu condado o las ubicaciones de los buzones electorales, puedes visitar voyavotar.com. Y también nos puedes llamar a la línea directa de protección al votante al 888-730-5816 para solicitar ayuda o con cualquier pregunta o duda. Felicitaciones y muchas gracias por votar. Tu voto es importante y tu voto hace más fuerte nuestra democracia. Gracias.